Y aquí voy, de malas pero voy No, Yoshi, todavía no empiezo Ah, sí, a mi cámara Ah, eres Joe, ¿verdad? Ah, sí, yo soy Joe Hola, chicas, yo soy Joe Como verán, soy una estrella Sí, de no sé Bueno, ya, hablan de serio Yo soy Joe, como he dicho antes Pero este vlog Sí, es un vlog Un vlog Es vlog Sí, no puedo pronunciarla Sí, sí, sí Bueno, así, lo que decía Vamos a darles algunos consejos O a indicarles Cómo es que se trafica mucho Lo que es la información personal Tu cara Tu Tu nombre, tu dirección Tu número telefónico Y todas estas pequeñas cositas Las escuelas no le tomamos importancia Pueden arruinar completamente Todo lo que nos hemos planeado ¿Ok? Bueno Solo tengo una pregunta Hola, ¿qué haces? Oye, yo Oye, yo El niño tiene pausa Hola, mi nombre es Gillo Y como verán, mi compañero Soy compañera Mi compañera está hablando sobre los temas personales Lo que sí le voy a mencionar Es que algunas veces te dicen Que cuánto ganan tus padres Que es lo más importante Que es de menos Y si haces Nunca Soy un niño ¿Qué? Quítate de aquí Quítate tú No me quieres Ok, ya Y entonces trafican tu cara Mi cara Tu pelo Y así ocurre el maltrato animal No Pero Así ocurre el tráfico de mujeres ¿Cuál tráfico? Tráfico El secuestro, la extorsión Todo tipo de Como se lo dijo nuestro amigo Yo Yo soy Una mujer Ok, ya Salgan de cámaras Están arruinando esto Ya voy yo Todo por tu culpa Espera Es que No toman en serio nada Piensen un poco A su alrededor Porque Nadie sabe Dónde está la tele No Les enseña dónde está la tele La tele No toman en serio ¿Y quién está la tele? Hermosa Yo 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 ¿Ya? No me quede Ah Ah, sí Tú media hora, eh Bueno Yo soy Después les digo, ¿no? Ok, ¿cómo dices? Dijeron mis otras dos compañeras De lo que vamos a hablar aquí Principalmente Es Ay, yo me cansé ¡Floja! ¡Qué chido tema! Es sobre Eh Eh Bueno No sé cómo decirlo Pero Bueno, ustedes me entienden, ¿no? De lo que vamos a hablar Precisamente De los datos O sea, que no debes De dar tus datos personales A cualquier persona O Como por ejemplo A veces hay personas que Por querer Tú por querer Hablarles Es decir Yo me llamo así Y yo vivo aquí Y de todo eso Y No solamente ocurre Eh Personalmente O sea, que dos personas están hablando Físicamente Sino que también por mensajes Y así Y cosas así Y gracias a eso Aunque uno lo toma muy a la ligera Y piensa ¿Qué podría pasar Si yo doy mis datos personales? Pues a veces por eso Existe lo que son Los secuestros Las extorsiones Yoshi, estás acercando mucho la cámara Oh Ya soy yo, vieja Yo Ah, sí, yo Yo Bueno, me siento Ok Las amargadas No hay que tomarlo todo a la ligera Y bueno, yo soy Tú eres tú No es cierto Tú eres tú ¿Quién es? No, no, ya sé Ya sé Tú eres el piso Mira Mira, hermoso piso Ay, mi mano Yo no soy nadie Precisamente quiero proteger Mis datos personales Y bueno ¿Sabes cómo le decimos? ¿Quieres saber cómo le decimos? Oh, sí Todos quieren saber Vale No, de hecho no Ok Bueno Empecemos a hablar Sobre los temas del video Yol X de Yolo Ok Vamos Ya, ya, ya ¿Quién? Ya voy Cortaremos esa cara ¿Quién es Fernanda? Yo soy Fernanda Tu madre ¿Ya? ¿La cámara? No ¿La cámara? Oh